Están cobrando el medio aguinaldo a los trabajadores estatales, están cobrando el medio aguinaldo a los trabajadores municipales, están cobrando también sus jubilaciones los jubilados y pensionados nacionales y por otra parte los jubilados y pensionados de la provincia. Ante esta situación es grande la demanda que se registra en inmediaciones de los cajeros y también en Ventanilla, porque hay algunos abuelos que no se acostumbran a la utilización de los cajeros o no quieren utilizarlos y por lo tanto mantienen que su cobro, lo que van a percibir, lo hagan por Ventanilla. Hoy había largas colas hacia el lado de calle Uruguay, también había largas colas hacia el lado de calle Andrés Pasos, pero ahora estas colas ya no están porque muchos de los abuelos y muchas de las personas que se acercaron, entonces hoy temprano ya están en el interior del banco. Es decir que ahora está mucha más tranquila la circulación por inmediaciones de este banco ubicado sobre calle La Rioja. Pero sí contarles, Paola y César, de que nosotros vimos un gran movimiento en inmediaciones del banco de cinco esquinas, es decir, en aquel que está ubicado sobre calle Gualeguaychú. En ese banco también una gran concentración de personas, es decir que no solamente pasa en esta sucursal del banco de Entre Ríos, sino que acontece en cada una de las sucursales, como les mencionaba, teniendo en cuenta, por un lado, de que haya asamblea a partir de las 11 y que entonces no habrá atención a todos los que se acerquen, porque se comienza con una retención de servicio a partir de esa hora, y por otra parte, porque todos están accediendo a cobrar o también a sacar dinero de cada uno de los cajeros. Claro. Claro, hay algunos que ingresan al banco por esto que te mencionaba, Paola, de que hay algunos abuelos que están acostumbrados a cobrar por ventanilla y no a extraer el dinero por el cajero. Ante esta situación, entonces, hay muchísimos que entran hacia el sector de ventanillas o hacia el sector interno del banco para realizar otro tipo de trámite. Después, hay otra cola que es particularmente para los cajeros, para así extraer dinero, y aquí ustedes estaban observando, justamente delante de este banco, cómo es que se genera una cola hacia el lado de calle Uruguay, pero ahora son muchísimas menos las personas que hay con respecto a aquellas que estaban desde las 7 de la mañana, 7 y media, hasta el momento en el que abrió el banco, porque una vez que abrió el banco, ya muchas pudieron estar ingresando al interior del mismo, porque a su vez es parte también de lo que solicitan muchos de los abuelos que se acercan a este lugar. No, no, por ahora, desde el momento en el que nosotros estamos aquí presentes, no se nos han acercado, sí saben lo de esta retención de servicio que comienza a partir de las 11, de eso tienen absolutamente conocimiento, por eso.